Quiero alguien dentro de mí ¡Vamos arriba! Hay un millón de veces Quieren venir contigo Hay un millón cerca de mí Fue un místico de caminos Cada sol entra mi luz Cambio el sentido de mí ¡Vamos arriba! Hay un millón que quiero Este escondido Y el que odio hasta morir Que tiene miedo de sus olas Hay un millón de veces Es sensible el niño en sí Mi manera de sentir Y el diablo cuando asoma Y el diablo Desde arriba Mi princesa Siempre nos proteja Ese miedo Dentro de mí Hay un millón cerca de mí ¡Vamos arriba! Hay un millón cerca de mí ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Hay un millón cerca de mí ¡Vamos arriba! Hay un millón ardor Lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!